Se hace difícil correr la cortina y no ver que sigo Sin coger una soga en este pozo no me queda mal Con este castigo sin tu voz no me quisiera Ponerme en la almohada a recordar Me he quedado aquí esperando la luna nueva He tenido el encanto con la reliquia de poder volar He sembrado mi nombre sin echarle mucha arena He temblado al verde y no lo pude masticar Ya no lleno el jugo de pedazos que podré encontrar No tengo paso firme con este viento me dejó llevar A un mundo tan distinto que no fue que existiera Me he quedado aquí esperando la luna nueva He tenido el encanto con la reliquia de poder volar He sembrado mi nombre sin echarle mucha arena He temblado al verde y no lo pude masticar He temblado al verde y no lo pude masticar He temblado al verde y no lo pude masticar He temblado al verde y no lo pude masticar Se hace difícil correr la cortina y no ver que sigo Sin coger una soga en este pozo no me quiero dar Con este castigo sin tu voz no me quisiera Ponerme en la almohada a recordar